Así que he crecido pegándome en la calle con los niños y viendo a escasos metros de mi casa había prostíbulos y a escasos metros había una discoteca nocturna donde había muchas peleas en aquella época. ¡Qué sensación! ¡Qué timidez! ¡Qué sensación de no valer! Quiero decir que tenía absolutamente todo para no ser nada. A los 13 empecé fregando platos, a los 15 en la construcción y a los 20 años que casi todo lo que programaba lo conseguía. Yo programaba algo, visualizaba y ¡pum! lo hacía realidad. Mi mandato divino, porque tenía que seguir mi intuición, porque era lo que yo tenía que hacer y punto. Estamos en la presencia de Luis Pérez Santiago. ¿Quién es Luis Pérez Santiago? Luis Pérez Santiago, te voy a decir quién es hoy, pero también vas a conocer quién fue hace muchos años, quién fue de niño. Y cómo ha sido su vida. Hoy por hoy, Luis Pérez Santiago ha sido uno de los grandes representantes en artes marciales de España. Uno de los mejores del mundo. Por otro lado, terminó siendo el mayor representante del método SIRVA de control mental. El mayor instructor sobre ese método acá. Y no solo eso, creó un nuevo método. Un método propio de su raíz, que es todo es posible. Pero más allá de conocer todo eso, vamos a saber quién era antes Luis Pérez Santiago. Y cómo la reprogramación mental, todo ese trabajo en él mismo, lo convirtió en todo lo que es hoy. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo va todo? Hola Cibel, muy buenas tardes. Es un placer volver a estar contigo. La verdad que eres una persona muy sabia y siempre me gusta mucho conversar contigo. Lo mismo puedo decir con los triunfos que has tenido y con todo lo que conoces sobre la reprogramación mental, que se sabe. Y que no hay ninguna duda, viendo tu vida anterior, viendo ese niño que era un niño pobre, un niño de un barrio verdaderamente marginal, un barrio peligrosísimo, con un padre maltratador y además casi ciego. Tenías todas esas características. Cuéntanos un poco de ese niño. Vamos a conocer a ese Luis Pérez Santiago. Bueno, pues a ver, la historia es sencilla. Mi mamá quedó embarazada. Los papás de mi mamá querían llevarme a... Perdón, los padres de mi papá. Los padres de mi mamá no. Los padres de mi papá querían llevarme a un orfanato. Y entonces mi abuela, terna, la madre de mi madre, dijo, antes de que mi nieto vaya a un orfanato, yo me meto... Lo voy a decir, ¿eh? Entre comillas. Yo me meto de puta. Porque esas son sus palabras. ¿Vale? Esas son sus palabras. No lo voy a suavizar porque fueron esas. Entonces, bueno, finalmente... Nací, en los primeros años mis padres no estuvieron juntos, luego ya sí, pero yo pasé los primeros cinco años con mis abuelos. Tengo que decir que por eso tengo esa alegría interior, ¿no? Porque sé que los primeros cinco años son muy importantes. Después ya mis padres vinieron a vivir a casa, a casa de mis abuelos. Estuve allí. A cincuenta metros tenía un club de señoras, un prostíbulo. Y también había un barrio de gitanos. Un barrio que no significa que hay gitanos buenos, gitanos malos, pero hay de todo, ¿no? En aquella época los gitanos iban descalzos y, bueno, si te podían, aquellos en concreto, algunos, si podían, pues te quitaban el dinero, ¿no? O tenías que pegarte con ellos. Así que he crecido pegándome en la calle con unos niños y, bueno, viendo, pues, a escasos metros de mi casa había un prostíbulo y a escasos metros había una discoteca nocturna donde había muchas peleas en aquella época y, entonces, he presenciado mucha violencia, ¿no? Por parte de mi padre, una persona que, bueno, quiero decir desde ya, desde antemano, que amo a mis padres profundamente, que amo a mis padres profundamente, que elegiría de nuevo a mi padre y a mi madre, entonces elegiría una y otra vez. Pero, bueno, mi padre bebía y, cuando bebía, pues, se volvía muy agresivo. Entonces, os puedo contar una anécdota. Estaba yo en la feria con mi mamá y, entonces, encontramos el coche de mi papá, que era un Seas 600, un coche muy pequeñito, el 580 de la época italiano, el 600 español. Y me lo encontré y, fíjate, si era pequeñito, que el faro me llegaba a la altura de mi cara, ¿no? Del faro del carro y el carro era muy pequeñito. Yo tendría como 4 o 5 años, 5 años. Y, entonces, vi ese faro y estaba roto. Y lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Entonces, agarré la... Agarramos un taxi. Me acuerdo, no sé, 1500 negro con una franja roja, que eran los que se llevaba... Estamos hablando... Yo nací en 1964, pues, estamos hablando del 69, 68 o 69. 1968 o 1969. Entonces, pues, en aquella época, los coches, los carros de la época, ¿no? Como hablan en Latinoamérica, que seguro que muchos de nuestros televidentes o personas que nos escuchen o nos vean, pues sean latinoamericanos. Entonces, cogimos ese taxi, nos llevó a casa de mis abuelos, que era donde en ese momento vivían mis padres, en una casa anexa, eran como dos casas pequeñitas. Y no tenían baño, no tenían agua caliente, en fin. Era un barrio totalmente imaginado. No tenían... Bueno, ni agua caliente ni agua fría. Y mi abuelo iba a coger agua a la fuente y iban a lavar la ropa al río. Todo esto es que lo he visto yo. Yo fui testigo de cómo pusieron el agua por primera vez. El váter, lo que es el servicio, nunca lo hubo. Y entonces, pues, allí llegamos a la casa, en ese taxi, y entonces mi papá me dijo que si mi mamá estaba liada con el taxista. Yo, con cinco años, yo no entendía la palabra liada. ¿Qué es eso de liada? Liada. Pues yo entendía que sí, habíamos venido en taxi. Así que, pues le dije a mi papá que sí. Mi papá estaba evidentemente ebrio. Y agarró a mi mamá de la coleta. Mi mamá muy hermosa, muy guapa ella, bellísima. La agarró de la coleta y la metió en la habitación de al lado. Cerró la cortina porque no había puerta, una cortina. Y anteriormente vi cómo se quitaba el zapato y le pegó una paliza a mi mamá. Yo no lo vi, pero escuchaba los sonidos. Yo aquel día me hice cacas y pis encima. Imagínate qué sentimiento de... Bueno, pues te puedes imaginar qué culpabilidad sentía yo que me había preguntado mi papá algo y a raíz de mi pregunta, mi mamá recibió una paliza. Bueno, pues estuve... Tuve una temporada que me hacía muchas veces cacas encima, cinco años, y me estuve haciendo pis, pues yo creo que hasta los siete, ocho años. Yo era un niño que no veía, nadie... Se enteraron en el colegio, cuando yo tenía más o menos seis años, se dieron cuenta que yo no veía. A mí me ponían siempre y yo no veía. Y como no decía nada, parecía el tonto de la clase y me ponían atrás del todo. Imagínate, ¿no? Las clases de antiguamente... Yo soy de un baby boomer. Nací en 1964, o sea que ya puedes conocer cuál es mi edad. Estamos en el 2024. Recientemente, el 26 de marzo, cumplí mis 60 cumpleaños, el sexto piso. Y entonces, pues... Obviamente, fue como muy fuerte, ¿no? O sea, en las clases eran muy llenas y a mí me ponían atrás del todo. Bueno, si es que no veía. No te enterabas. Claro, cuando llegaba la hora de hacer deporte, pues yo era como tontito, como si fuera tonto o algo así. Y entonces no me elegían. No sé si algunos sabéis lo que es, que no te eligen, ¿no? O sea, digamos que van a hacer un equipo de fútbol, ¿no? Aquí en España, sabéis, España, fútbol, ¿no? Aquí solo se jugaba el fútbol y el baloncesto, ¿no? Por eso somos de las mejores del mundo, creo que después de la NBA, en baloncesto creo que somos los que más títulos han ganado. Y en fútbol, pues, tenemos al Real Madrid que va a ganar su decimoquinta Copa de Europa, que estoy seguro que la va a ganar el día. Es el equipo más grande de la historia de Europa, vamos. Entonces aquí el fútbol es tremendo. Entonces tú imagínate que te van a elegir, ¿no? Y tú querías que yo, 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 yo... Y eligen a todos y tú te quedas siempre el último, ¿no? Me toca otra vez el... Me llamaban Santi, me llamaban Luis Pérez Santiago, me llamaban... ¡Ah, el Santi otra vez! Otra vez Santi, ¿no? Te imaginas, ¿no? Qué sensación, ¿no? Qué timidez, qué sensación de no valer, de... O sea, quiero decir que tenía todo, absolutamente todo, pues, para no ser nada. Y aquí, pues, es donde la magia de la vida, ¿no? La magia de la vida. Pues... Pues fui creciendo en ese barrio marginal. Mi padre me hizo un regalo maravilloso, un regalo increíble. O sea, el regalo más increíble que le pueden hacer a un hijo es meterme en el gimnasio. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, me pegaban todos los niños. A los seis, seis años y medio me pusieron gafas. Te puedes imaginar qué gafas eran, de culo, de botella. Pero, o sea, eran unas gafas de tal magnitud que si se me caía una, me caía una encima del pie, me hacía un huevo en el pie, vamos. A ver, ahora estoy haciendo una hipérbole, ¿eh? Pero bueno. La cuestión es que, pues, no veía. Y todos se reían, se me rompían las gafas. Siempre el típico niño con el espadalapo aquí de las gafas rotas que se las habían juntado y se las habían puesto. Los cristales, gracias a Dios, eran tan gordos que no se rompían. Eran antichoc. Entonces, pues, así transcurrió mi vida. Me pegaba con todos los niños. Valiente sí era. Sí, porque a algunos niños les arañaba. O sea, me defendía como podía, pero siempre salía con un ojo hinchado. En fin, ¿no? Con un labio partido. Así que mi papá me metió en el gimnasio. Se lo agradezco en el alma. Bueno, gracias, papá, yo donde estés. Te amo profundamente. No importa. Yo sé que todo esto lo hiciste y que no sabías y que realmente, bueno, pues, los padres actúan como actúan. No tienen conocimiento. Te tratan como les han tratado a ellos. Y te puedes imaginar un hombre que se ha creado que se ha creado en el medio de la guerra de España, ¿no? De la guerra de Franco y de la guerra civil española. Pues, te puedes imaginar, pues, que muy bien no lo había pasado tampoco. Claro. Entonces, pues, obviamente, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero yo no pensaba eso. Yo pensaba que mi papá no me quería. Porque me miraba mal, me pegaba y todo eso. Esa es la sensación que tiene el niño, ¿no? De que tu papá no te quiere. Ahora lo entiendo, obviamente, como profesional del coaching y experto en psicología, pues, obviamente, que no lo entienden, ¿no? Ellos no lo entienden. Lo entiendo ahora de una forma objetiva. Cuando eres niño, tú sientes, te miran con mala cara, te están echando la bronca, te dicen que tú no puedes, que no vales y que no vales para nada. La palabra más bonita que me decía mi padre es no vales ni para tomar por el culo. Así, entre comillas, porque eran sus palabras, ¿no? No voy a suavizar lo que decía, porque eso era lo que decía. Entonces, pues, ya os repito que no le culpo y que le amo. Que lo elegiría otra vez, porque gracias a él soy la persona que soy hoy. Entonces, esto es una anécdota de las muchas que os puedo contar. Esa es una. Os puedo contar, pero muchas, 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 muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? Cientos de anécdotas. He visto cosas realmente muy duras. Muy, muy, muy duras. Así que me metí en el gimnasio. No sé si quieres que siga con la historia. Sí, sigue con la historia y cuenta anécdotas que vayan pasando en tu vida posterior y cómo llegas primero en el gimnasio, cómo llegan las artes marciales, cómo llegas a descubrir el método Silvia Control Mental, qué cambios empiezas a producir en ti. Vamos a seguir por ese camino, porque recuerden que esto se hace para inspirarte. Escuchen la vida de Luis Pérez y aprendan que todo lo que ustedes pueden quejarse ahorita quizás no llegue ni a la mitad de lo que ha tenido Luis Pérez en su vida. Y la persona que ha llegado a convertirse en la persona exitosa en muchos campos, vamos a seguir escuchándolo para que te inspires. Entonces, simplemente, bueno, pues llegué a las artes marciales de la mano de mi padre anteriormente, porque sí que tuve, bueno, siempre soñaba yo con, veía las películas de Bruce Lee y entonces era autodidacta, ¿no? Y iba a los árboles y pegaba a los árboles y... Pero siempre me pegaban porque era muy pequeñito. Yo ahora mide un metro sesenta y cinco, pero crecí de mayor, porque realmente era muy pequeñito, era el más pequeñito de clase, siempre todos me pegaban. Entonces, pues, bueno, pues a base de... Entré en el gimnasio, empecé a crecer, empecé a hacerme fuerte, me hice muy poderoso y a los dieciséis años era prácticamente invencible. O sea, a los dieciséis años ya es que ni los de veinte, ni los de treinta, ni nada. Te puedes imaginar, mira, tengo sesenta años. Sin duda alguna, ¿no? Te puedes imaginar... ¿Cómo era con veinte? Claro, claro. Taba miedo. Entonces me hice súper fuerte, súper poderoso y ya pasé de ser al que le pegaban todos. Yo recuerdo una anécdota. Uno me quitó una bicicleta, me quitó una bicicleta cuando tenía doce años, una cosa así, y se quedó con la bicicleta toda la tarde. O sea, una bicicleta que, bueno, no sé cómo apareció en casa, pero tenía una bicicleta pequeñita y me la quitó. Y si toda la tarde y encima cuando llegó, pues casi, casi, que me dio un tortazo. recuerdo que se llevaron las ruedas de la bicicleta y encima de pegarme, entre varios, pues me mearon encima, o sea, en las piernas. Pues te puedes imaginar cuando les cogía a esos con dieciséis años. ¿Quién puede ser más? Bueno, pues esto me encontré a ese mismo que me había meado en las piernas, ¿sabes? Y me había robado las ruedas de la bicicleta y me había quitado la bicicleta. Me lo encontré con dieciséis años que yo ya tenía una moto. Entonces, se montó en la moto y quería hacer lo mismo con la moto. Y lo que hice con él, pues no lo pueden, lo agarré de la pechuga. Bueno, lo hice que se fuera corriendo. O sea, como las películas, igual. O sea, me convirtí en un titano. O sea, ya era invencible. Y a todos los que me habían pegado, pues, pues hombre, la verdad es que tengo que reconocer que ahora no lo haría, pero sí que me pequé un poquito, ¿eh? Un poquito. Un poquito así. Claro, claro. Lo asumiría un poco. Entonces, os cuento esto. Esto no lo había contado nunca, lo de que me habían meado encima en las piernas. No lo había contado en mi vida. Me acordaba ahora mismo. Qué bueno, porque la gente que te conoce va a descubrir el verdadero ser que eres. Y eso es muy bueno, porque a veces... Y entonces, luego ya, pues ya crecí, ya me hice muy fuerte. A los 15 años, mi papá me metió a trabajar en la construcción. A los 13 empecé fregando platos, a los 15 en la construcción y a los 20 años, a los 15 empecé a entrenar ya de una forma profesional. Me di cuenta de que a mí las artes marciales me apasionaban y le dije a mi papá, mira, papá, yo lo que quiero es dedicarme a esto. Así que trabajaba durante el día y me centraba en las artes marciales. Hasta los 19, en los 19 empecé a dar clases de artes marciales y a los 20 años, curiosamente, un amigo mío gitano, como hay que decirlo, que ahora es pastor Aleluya, que por cierto, estuve con él la semana, hace un par de semanas, estuve con él, que se llama Arturo Pisa, es pastor Aleluya que decimos aquí, es un pastor de las iglesias... Cristianas. Evangélicas. Iglesias evangélicas que tienen los gitanos. Y entonces, una persona maravillosa, pero maravillosa. Es un gran amigo, un maestro, un hermano. Y bueno, pues él me... Hacíamos artes marciales juntos, nos conocimos... Bueno, porque yo pasaba por debajo de su ventana para ir a mi casa. Y un día, no sé, empezamos a hablar, 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 que nos gustaban estas cosas. Él es 5 años más grande que yo y empecé a enseñarme técnicas del método Silva de control mental. Y me hizo una técnica que ahora he descubierto que yo era psíquico natural por esa técnica. Es una de las ventajas, una de las ventajas de estar sometido, de tener miedo. Yo tenía miedo hasta que me fui de casa. Yo me fui de casa a los 22 años. Hasta los 22 años yo tenía que estar a una hora en casa. Y si llegaba tarde, mi padre me esperaba. Y yo recuerdo que puñetazo limpio. Porque claro, yo ya era muy fuerte. Me recuerdo un día que me metí un puñetazo y me hizo dar una vuelta de campana. Me levanté. Oh, papá, pues no pegas tan fuerte. Y a los 21 años hice el método Silva y dije, algún día yo le enseñaré esto a todo el mundo. Entonces, la primera etapa de mi vida, de los 0 a los 20, pues de los 0 a los 15 fui un pobrecito que todo el mundo pegaba y que todo el mundo maleaba que sí que me enfrentaba a la vida, pero siempre salía con los ojos hinchados. A los 15 años aprendí artes marciales, me puse lentillas. Y curiosamente, soy uno de esos que las lentillas sí les viene bien y que no tenía problemas en los ojos. En aquella época no era tan fácil ponerse lentillas. Y ya empecé a ponerme lentillas porque ya trabajaba y me podía comprar lentillas y lentes de contacto. Y entonces ya ya veía a los contrincantes mejor y bueno, era gracioso, aunque a veces se me caía una lentilla en medio del tatami. Y había que andar con toda la clase de judo o de taekwondo o de kiboxi. Bueno, no me equipo kiboxi porque fue después. Ahí buscando la lentilla. Luego, siempre soñaba que algún día vería sin gafas. Siempre soñaba con eso. Yo tenía una enfermedad que era... Mi enfermedad era... Bueno, se llama... Bueno, lo tengo parado. O sea, está parada esa enfermedad, pero lo tengo. Miopía magna. Es que te va creciendo la miopía. Uno con normal mide dos centímetros y medio, más o menos, y el mío mide tres. Es el más grande del número normal. Entonces, mediante la meditación, la relajación, la visualización, logré parar la enfermedad. O sea, digamos que igual de pequeño no tenía 19 dioptrias, pero terminé con 19 dioptrias. O sea, a los veintitantos años yo tenía... Hasta cuando yo conseguí parar eso, yo ya tenía 19 dioptrias. No veía, simplemente. Si me quitaba las gafas, pues, es que no veía... Mira, tenía que ponerme así, pero no identificaba, ¿no? Yo era como el típico ese que pasa un carro de... un carro de paja, ¿no? Y dice, está algo rubio. Entonces, así era el tema, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con el control mental y frené la... la enfermedad. Sí, sí. Los médicos me dijeron que con 30 años más o menos sería ciego. Tengo 60 y veo mejor que nunca en mi vida. O sea, no llevo ni gafas ni nada. Conseguí de un 65% de visión con gafas a conseguir un 95% de visión. Imagínate. Ahora mismo más o menos rondo el 100% de visión. Y no llevo ni para lejos, ni para cerca, ni para nada. Qué maravilla. A ver, con 40 años me... 40 y... con 42 años me operé la vista, ¿eh? Claro, que también ayudó sin duda alguna. Sí, sí. No, pero es que hay que trabajar entre los dos mundos. Claro, 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 claro. Energías, el mundo de la visualización, de la imaginación y luego adiós lo tanto y con el mazo dando que quiere decir que... Claro, 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 hay que accionar siempre. Hay que ayudar, hay que ayudar al universo para co-crear. ¿Y qué te enseñó tu amigo agitando del método Silva? ¿Qué fue lo que te enseñó específicamente? Bueno, pues hay una técnica que me enseñó que es una técnica donde tú proyectas a una persona frente a ti y le haces un escaneo y ves a ver qué enfermedades tiene. Y yo le dije, digo, pues esta chica se ha caído por las escaleras, se ha hecho daño en una rodilla, en una rodilla mal, en el codo también, es alta, guapa, morena, está embarazada. y al amigo mío casi se le cae de, ¿sabes? Porque era su hermana y le había dicho todo como era. O sea, digamos, solamente con ver la persona yo le hacía un escaneo y podía saber todas las enfermedades que tenía y todo. Luego, con el tiempo me he dado cuenta que simplemente yo era psíquico, natural, que tenía esos poderes, ¿no? Precisamente por eso, he tenido que ser como una mujer, he tenido que ser sibilino, he tenido que ir, ¿sabes? para sobrevivir, porque te puedo contar mil y una anécdotas de mi niñez, para sobrevivir tenía que ser, o sea, entiendo mucho a la mujer en la época del machismo porque había que estar callado, había que, porque si no, pues había galleta, ¿no? Puedo entender a las mujeres musulmanas o a las mujeres, porque es una situación de una presión de tal magnitud que para sobrevivir tienes que desarrollar otras cosas y bueno, pues simplemente descubrí que era psíquico natural, dije algún día me dedicaré a esto, al crecimiento personal y me dedicaré al control mental y pasarlo en otros 20 años. O sea, en mis primeros 20 años crecer, desarrollarme, convertirme en una máquina de combate, en la segunda veintena llegar a ser el mejor del mundo en combate, luego fui el mejor del mundo también en arbitraje, estuve enfocado en los gimnasios, monté dos gimnasios, bueno, la historia es bonita, la historia es bonita. ¿Qué hiciste? Vamos a hablar de esos 20 años un poquito, fuiste el mejor del mundo en artes marciales, esa es la historia más bonita, a los 22 años, ¿qué utilizaste de todo el conocimiento que casi todo lo que programaba lo conseguía, ¿no? O sea, yo programaba algo, visualizaba y pum, lo hacía realidad. Entonces, bueno, pues visualicé que tuve un sueño, hay una técnica que es para recordar los sueños y otra para tener sueños que contengan información y sueños lúcidos, y tuve un sueño lúcido y es que iba al Japón y encontraba un gran maestro de las artes marciales, me enseñaba los secretos de las artes marciales y yo me convertía en el mejor del mundo. Así que, siguiendo ese sueño, claro, yo siempre sigo los designios de mi corazón, lo que mi corazón me dice, ¿no? Así que tuve la oportunidad de marcharme a Japón con una mano delante y otra detrás, sin dinero, vendí mi coche, vendí todo lo que tenía, dejé mi trabajo fijo, de camillas, y me fui al Japón. Cumplí los años en Japón, aterricé en marzo del 1987 en Tokio, te puedes imaginar un burgadés, un españolito en Tokio en 1987 con una mano delante y otra detrás en la ciudad en ese momento de mayor expansión del mundo. Tokio era la ciudad más rica del mundo en ese momento. Japón era la segunda potencia del mundo y se estaba pensando cuando iba a pasar a Estados Unidos, que no ocurrió. y de hecho Japón ahora ha bajado mucho. Incluso Alemania ha superado recientemente a Japón. Ahora está en la cuarta potencia del mundo. Está Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Pero en aquella época, en aquella época, en 1967, Japón facturaba como Francia, Alemania y España juntos. y una manzana valía 300 pesetas. O sea, imagínate si es una barbaridad. En Burgo, en España con 300 pesetas te podías comprar 5 kilos de manzanas en aquella época. En Japón, una. Era la hacía más cara del mundo. Y ahí aterricé. No sé, porque por mi mandato divino, porque tenía que seguir mi intuición, porque era lo que yo tenía que hacer y punto. Siempre he ido así por la vida. Luego no sabes, primero se ponen las cosas muy mal, porque de repente vendí mi coche, dejé mi trabajo fijo, dejé mi gimnasio, mis alumnos y me marché a Tokio. Pero, pero bueno, puedes entender que al principio pues dormí en una iglesia, porque hablan tanto, tanto y tan mal de la iglesia católica, yo solo puedo decir algo. Una iglesia te dan de comer. En una iglesia te dejan dormir. Ahora mismo Caritas, aquí en España, es que es lo más. Dime quién ayuda más a los extranjeros que Caritas. Pues allí igual. O sea, en Japón no me cogieron en un monasterio, en un principio una iglesia. Es donde te ayudan. Y bueno, pues dormía en el suelo y en dos metros cuadrados. Ayer éramos 40 y bueno, es así. Yo soy un inmigrante, pero de los de los de pasar hambre y de los de dormir en el suelo, ¿eh? No inmigrantes los que vienen ahora a España, muchos que ya vienen con todo. No, no. Si crees que en España te tratan mal, vente conmigo a 1987 al Japón y me la cuentas. Vete ahora mismo al Japón y me la cuentas. Y bueno, pues así, ¿eh? A los 15 días se me acabó el dinero. Yo lo primero que hice fue apuntarme a todos los gimnasios. Yo fui al Kodokan Judo Institute y me apunté a hacer judo con los grandes. Me fui a hacer Kyoku Shinkai con el Masatsu Oyama, el más grande que había en el mundo en ese momento, el que mataba de un toro de un puñetazo. Y lo conocí personalmente y me fui a hacer el arte marcel en su lugar de origen. Digo, si me echan de aquí que sea entrenando. Y bueno, pues no pasó eso. Sí llegó un momento, un punto, una noche oscura que llega muchas veces en la vida en la cual, pues estás en el suelo pasando frío, te duele el estómago, del hambre, no sé si sabéis lo que es no comer durante tres días, pero te termina doliendo el estómago. Al final ya no sientes nada, pero al principio te termina doliendo el estómago y bueno, pues así y maldiciendo a todo el mundo, ¿no? No, ¿por qué estoy aquí en esta situación tan mala? Ah, no, por mi padre que ha sido un cabrón toda la vida. No, 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 si mi padre me decía que no me vendría, que incluso me regalaba un deportivo si me quedaba. No, no, mi madre, mi madre. No, si mi madre no quería, si mi madre no se mete en nada. Si ella, pobrecita. No, no, mis amigos, no, no, si ellos me decían cuando vayas a Japón yo estaba muy fuerte, era un tipo muy fuerte, ¿no? O sea, una musculatura brutal, ¿no? Y me decían, vas a tener que pasar dos veces para que te reconozcan del hambre que vas a pasar en Japón. Me decían, mis amigos se reían. Y esto, esto aconteció, pero no, no pasó eso, no me morí de hambre ni nada de eso. Encontré un restaurante, Victoria Station de Tokio, pero no era japonés, pero tiene nombre de inglés, y mil y pico comensales, once personas en la cocina y yo era el fregaplatos. Y ahí aprendí japonés. Puedes entender, ahí es donde, mira, yo siempre suspendía el inglés, no sé por qué, no había manera, pero en Japón aprendí japonés en siete meses. Claro, tú imagínate, once personas, claro, yo era simpático, era como el mono de la feria de allí, del restaurante, ¿no? El chavalito, y como siempre he tenido cara el niño, pues tú imagínate, ¿no? Si aparento diez, quince años menos, pues en aquella época con veintidós años parecía un quinceañero. Y entonces todo era como muy gracioso, ¿no? Y nada, y era como lo de dar cera y pulicera, le digo yo a mis alumnos, pues yo era fregar cazuelas, platos, pero bueno, las cazuelas de allí, aquello no eran cazuelas, eran, el arroz se hacía en cazuelas que cabían, como esas ollas que tienen, que vemos en las películas que ponen los caníbales a sus presas. Pues así, ollas gigantescas, ¿no? Ahí fregando ollas gigantescas, todo, ¿no? Como dar cera pulicera. Y sí, sí, me encontré ese gran maestro que me enseñó los secretos de las artes marciales, empecé fregando platos, a los siete meses ya hablaba el idioma, en el japonés, ¿no? Imagínate, once personas, corengua, arengi, corengua, sorengua, y así empezaba, ¿no? Andaro, nandesho ka, anata wa, gallin desho, arroz ka, o estás igual listo, vos y más. Y la verdad perdía, irasai masai, dos, dos, o dos, o ya me pusieron de camarero, ¿no? a los siete meses, y luego ya pues fui diferentes trabajos, terminé de manager en una empresa con cuarenta personas a mi cargo y ganando quinientas mil pesetas de las de entonces, quinientos, mil yenes, el yen y la peseta estaban lavadas. Imagínate, imagínate, ganaba más que cualquiera en España, el que me ganaba doscientas mil era, uuuh, y yo estaba ganando más que los japoneses. O sea, mucho más que, me compré una moto nueva a estrenar, bueno, qué vida. Me fui al Japón en 1987 y regresé en 1992 con las olimpiadas. Me fui a las olimpiadas también de, de, de Seúl, en Corea, y ahí aprendí taekwondo, haki-do, para sacar visado, porque allí no te creas, yo nunca conseguí, en cinco años, jamás conseguí ni nacionalidad japonesa, ni nada de nada. Yo fui un, bueno, pues un inmigrante ilegal. Cinco años. Para que tenía cara bueno y no me paraban por la calle. Y, y bueno, pues, pues sí, sí, salía ahí para cambiar visas, pero siempre de turista, visas de estudio, alguna vez, pero nada, era todo cada seis meses, vamos, yo creo que lo más que he estado en Japón ha sido un año completo. Después, a veces tenía que salir hasta los tres meses a cambiar visa, ¿no? A entrar y salir, volver, pero como siempre tenía que era bueno, pues me dejaban de entrar. Y, y bueno, pues, pues así es como terminé con toda esa cantidad de gente y bueno, trabajando allí y llegó un momento, pues que ya me tenía que ir en el año 92. Ya decidí que ya mi tiempo allí había pasado porque yo iba con un propósito muy marcado y era ser maestro. Allí el maestro es el cuarto dan, ahora soy séptimo dan, pero en aquel momento era cuarto dan y ya conseguí mi cuarto dan, ya me vine para España y me saqué el título internacional. Allí es como una carrera, ¿no? Estuve en los cinco años, como quien dice, de la carrera del karate. Por ponerle una fórmula. No, yo iba a lo mío. Una vez que terminé lo mío ya era shihan, maestro de maestros. Entonces, eso es lo que quería, ser shihan. Y una vez que ya fui shihan, me vine para España, monté un gimnasio y en el año 1994, hace 30 años, justo en la mitad de mi vida, es cuando gané el oro mundial. En Tokio. Regresé a Tokio para ganarles. Anteriormente ya había quedado, había ganado un Open en Japón, había ido a los campeonatos de Japón, nunca me dejaban ganar, siempre me dejaban ser segundo, tercero, me robaban algún combate por ahí, ¿no? Porque dejar a un europeo que gane en Japón era como un poco... Pero bueno, al final me dieron la medalladura al mejor competidor del mundo pues porque gané el Open, me gané a todo el mundo. Y esto fue en el año 1994. Y bueno, y así siguió la vida. Hasta que llegaste definitivamente a decidir volver a tu maestro del método SIRVA. Eso es. Entonces, la primera parte la que os he contado, la segunda parte es ir a Japón, hacerme maestro, dedicarme a las mertes marciales y curiosamente a los 41 años, 42, cerré el gimnasio, vendí mis gimnasios, tenía dos gimnasios, también porque me montaron un gimnasio enfrente y entonces, bueno, yo ya me había hecho rico, había tenido no sé cuántos deportivos, no sé, los coches más bonitos que te puedas imaginar. Un BMW BMW, BMW, Serie 5, súper especial, con todo lo tuve, el Toyota Celica, el modelo Carlos Sight con el que ganó el campeonato del mundo en el año 92, también lo tuve, el Opel Vectra, Super Mega, también le tuve, o sea, todos los mejores coches de la época, el Golf, tuve todas las generaciones de Golf, GTI, o sea, digamos que me hice rico y viví una vida de rico, viajando mucho, estuve 10 años en la selección española, también, fui el mejor árbitro del mundo por dos años y todo esto culminó, pues a los 41, 42 años, me di cuenta que había que cambiar, que esto ya no, que no quería que, ha tenido una lesión importante, también, me arruiné, me arruiné en el gimnasio porque montaron uno mucho más grande frente a mí y yo, ¿qué es lo que hice? Pues ampliar, comprar más local, ampliar, gastar miles y miles de euros en ese momento de pesetas para ampliar y ser más grande y al final no podía competir y quebré. ¿Y la quiebra fue lo que te provocó decidir cambiar o otras cosas en la vida? No, no, decidí quebré y me fui a otro gimnasio, monté uno más pequeñito, lo tuve un tiempo y ya dije, es el momento y en el año 2004 es cuando decidí ser instructor del método signo. ¿Y cómo? Justo hace 20 años. Sí, decidí ser instructor, entonces hablé con el director de España, Bernardo Bernal, mi maestro y le dije, quiero ser instructor y él me dijo, pero es muy bruto, lo tuyo, lo de las artes marciales, lo de todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo sentí que era el momento, digamos que durante 20 años practiqué consiguiendo absolutamente todo, es decir, las vivencias y experiencias que cualquier persona puede soñar. He viajado por 60 países, he tenido 39 coches, 15 motos, he tenido gimnasios, negocios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso lo conseguí, lo viví y ya era el momento de vivir otra cosa. Así que, pues, me deshice de todo mi pasado, coincidió también con un divorcio y empecé una vida nueva. Y ahí, pues, empecé en el método Silva, primeramente cursos para deportistas, porque mi maestro decía, no, no, tú para deportistas, está bien, me formé y di mi primer curso en el 2005, hace 19 años. Y ya desde entonces me he dedicado hasta el momento al crecimiento personal. Llevo 19 años en el crecimiento personal ya de una forma intensa. Y, y bueno, pues, he tenido 15.000 alumnos, 12.000 del método Silva y 3.000 míos. me formé con los mejores, lo mismo que hice en las artes marciales, ¿qué hice en las artes marciales? Me formé en judo, en el Kodokan Judo Institute, en karate con Masoyama, con Masayuki Kukkan Hissataka, que los podéis buscar todos en internet. Es algo, en libros y todo, estoy en la historia de las artes marciales a nivel mundial. Di cursos por el mundo entero. fui el mejor del mundo, pero di cursos por el mundo entero. En cualquier lugar, di un curso en Nueva York, he dado cursos en Nueva York, en Suiza, en Alemania, en Argelia, en, yo qué sé, en casi cualquier lugar en toda España, di cursos de artes marciales. O sea, los países más, bueno, es que te voy a contar que he enseñado karate a los japoneses en Japón. Con eso ya, ya te puedo decir bastante. Importante, sí. Y, y bueno, pues, eso acabó. Ya me centré en el control mental y paralelamente, año 2005 y 2006, paralelamente que me preparaba y daba cursos ya del método Silva, también hice un curso de dos años de técnico en energías renovables. Entonces, me formé en las energías renovables porque era otro como, como, como otro punto que también me gusta mucho, ¿no? O sea, aportar al planeta. O sea, mis valores son, pues, darle al mundo, ¿no? Darle mi mejor versión. Darle al mundo ese talento. Es lo que hago con el coaching, Ayudar a las personas a encontrar su talento y ofrecerse al mundo. Porque muchas veces estamos parecidos y no sabemos qué hacemos en este mundo, ¿no? ¿Para qué has venido, ¿no? Dicen, uno, uno de los, el día más importante de tu vida es cuando naces y el segundo día más importante es cuando descubres para qué has venido, ¿no? Una cosa que aprendí en Japón en estos cinco años fue el Ikigai. Ahora está muy de moda, pero yo eso lo conozco ya, desde que tengo veintitrés años conozco lo del Ikigai. Entonces, es importante, ¿no? Si tú visitas y conoces Japón, en Okinawa está la cantidad de centenarios más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tienen Ikigai. Porque tienen un, mira, hay un programa ahora que os lo recomiendo que está en Netflix, que es una serie que se llama Los Puntos Azules y son los lugares donde las personas viven más años, donde hay más centenarios, ¿no? Y curiosamente, pues el número uno es Okinawa. Entonces, yo aprendí todo eso y los sigo a rajatabla. Por eso yo tengo claro que voy a vivir cientos de años. No sé por qué me viene eso. ¿Cómo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Detallitos. El Ikigai. Bueno, primero, lo más importante es hacer deporte. O sea, tú puedes alimentarte bien, pero si no haces deporte, mira, aunque tengas una buena alimentación y estés delgado, una persona obesa que hace deporte tiene más salud que tú. Eso no lo sabías, ¿a que no? Lo sé porque lo hago. Sí, lo sé porque lo hago, pero sí. Una persona obesa que hace deporte tiene mejor salud que un delgado que no hace deporte. Correcto, sí. La alimentación es importante. Ahora, un compedio de ello. ¿Qué quiere decir? Una buena alimentación. Tener, hacer deporte. Y lo más importante de todo, las relaciones personales. Tienes que tener relaciones personales. Tienes que conocer gente, el amor. El amor es fundamental. El amor a uno mismo para empezar. Mi siguiente libro es Todo es posible en el amor. Es un libro sobre el amor, ¿no? Y entonces, pues, precisamente, hablo de eso, de los diferentes tipos de amor. ¿Por qué? Porque es necesario, absolutamente necesario, tener ese equilibrio. Entonces, las personas necesitamos comunicarnos con los demás. Necesitamos tener relaciones personales. Uno es más feliz cuando transmite y comunica con los demás, cuando tienes amigos, cuando juegas, cuando te diviertes, cuando haces cosas. Entonces, ¿qué se descubrió en ese programa, que es las zonas azules? Una investigación. se descubrió que la alimentación es importante, la actividad física es importante y las relaciones. Sí, sí, sin duda alguna. Hay un estudio, ahí ya hay estudios anteriores que indican eso. El ser humano es un ser interdependiente. No somos independientes. ¿Y con qué vamos a ser independientes? Es una mentira como lo que pongamos. Nosotros necesitamos unos a los otros. Sin duda alguna. Sin duda. Ahora está de moda, pero por la agenda 2030 y todo esto, está como muy de moda el crear seres solos. Pero porque no quieren que nos reproduzcamos, porque no quieren muchas cosas, porque es más fácil tener control a una persona sola y con miedo en casa a una persona unida con realmente autoestima que va a defender sus derechos. Obviamente es mejor personas solitarias en casa, metidas en sí mismas y que realmente pues no den, que digan que es igual a todo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y sobre eso que tú dices en relación a la longevidad, es cierto. Hay varios estudios que demuestran que uno de los factores que hacen que las personas viven más años es las relaciones, la amistad. Y eso está relacionado con el amor, sin duda alguna. Quien tiene amigos vive más años y eso ya está estudiado y ya está analizado. Y tener una pareja maravillosa. Eso está demostrado. Viven más lo que tienen pareja que lo que no tienen pareja. Tú duermes abrazado con ella todas las noches. Bueno, es que está comprobado. Desnudos. Una pareja desnudos durmiendo toda la noche. Eso es lo más maravilloso que hay. Te hace tener más vida, que estés más alegre, más feliz, que tengas más relaciones sexuales, que tengas... Te encuentras mucho mejor. Todo eso, ese compendio de cosas a la que tú vivas muchos años y que obviamente mi edad biológica son 60, pero mi edad cronológica en diferentes test es de 37 años. O sea, yo fisiológicamente tengo 37 años. ¿Te imaginas los años que me quedan de fuerza? O sea, con ese poderío que yo tengo todavía. O sea, ¡guau! O sea, no es ego, perdona. No, claro. Creo que, no sé, porque hay gente que a veces confunde con que es ego. No. Quererse a uno mismo y hablar bien de uno mismo no es ego. Es amor propio. Amor propio. Ego es cuando tú te crees más que los demás. Cuando tú hablas por encima de los demás. No es que yo soy el mejor. No es que yo soy el único. Eso es ego. ¿Vale? Ahí habla el ego. El ego es un mecanismo de supervivencia emocional. Realmente las personas que hablan desde el ego básicamente tienen una baja autoestima. No. Las personas sanas hablan sin más y hablan de sus cosas porque son importantes para ellas. Yo cuando hablo de que he tenido 39 coches, 39 carros, desde coches chatarra hasta carros de lujo de última generación, es que tú sabes la felicidad que te da el poder viajar, lo que has dicho tú antes, ¿no? El poder moverte, el poder manejar tu carro, la libertad que te da. Es que el carro en sí no me importa, me importa la libertad que me da. Pero si encima llevo un carro que el volante es especial, que se adapta, que los asientos te envuelven, estás mucho mejor, que tienen una potencia el carro que vas a adelantar y ¡guau! Y te da sensaciones, ¿no? O la moto, la motocicleta, que te da unas sensaciones increíbles. A mí me dan felicidad. Yo no lo hablo como es que imagínate 39 carros y 15 motos que me han dado felicidad durante toda mi vida, ¿no? Y esos viajes. Al final, el dinero es maravilloso. ¿Por qué ese dinero es maravilloso? Porque compras experiencias y las experiencias son recuerdos. Tú compras recuerdos. O sea, todo esto que estoy hablando, claro, de ese niño que habéis visto a ese adulto ha pasado muchas cosas, perdón, muchos quiebres. No, me he arruinado tres veces en mi vida. La última ha sido en la pandemia. Sí, yo me arruiné en la pandemia. Impartía cursos por todo el mundo, tenía una academia, tenía personas contratadas, tenía un montón de cosas. Tuve que estar cerrado y perdí miles y miles de euros. ¿Por qué? Porque a veces Dios, el universo, no te da lo que quieres sino lo que necesitas. Hay veces que te pone de rodillas, incluso arrastras. Y como decía Martin Luther King, a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, he estado de rodillas, arrastras, para luego ponerme de rodillas de nuevo, levantarme y seguir corriendo. Yo me he tenido que reinventar otra vez. De hecho, ahora mismo estoy en una fase de reinvención. Ahora mismo. Con todo el internet, con todo lo que tiene que ver, ya después de la pandemia pues creé un embudo de ventas, creé todo mi sistema y demás, pero todavía no he recuperado la cantidad de miles de euros que perdí, claro. todavía estamos en ese proceso y me siento infeliz, ¿no? Me siento muy feliz porque incluso cuando tú te arruinas, es una sensación especial. ¿Tú sabes lo que es arruinarte y sentirte tranquilo? Tener paz. Que nada te preocupe porque sabes que te vas a volver a reinventar. Tú imagínate, después de estar en Tokio, pasando hambre, tirado en el suelo, saber que a mí me ponme en el país que quieras. No es igual. Ponme en el país que tú quieras. Ponme donde quieras. Cógeme ahora mismo, agárrame y déjame en la China. Te aseguro que triunfo. Ponme donde quieras. Me aprendo el idioma, yo hablo cuatro idiomas. I can speak four languages. For sure, I can speak English, que tenía muchos problemas para hablar inglés. But now I can speak quite well. Hablo japonés. Hablo portugués, he puesto a hablar en muchas lenguas. No hay ningún problema. Déjame en el país que quieras que yo me aprendo el idioma y salgo adelante. Da igual. No importa que te arruigues. No importa. Eso está divertido. O sea, tú estás ahí en la pobreza. Te has quedado sin nada. Te lo han quitado todo. Bueno, pues, como en la Biblia, el libro de Job, que os lo recomiendo, ahí, en ese instante, cuando el demonio le quita absolutamente todo, menos la muerte, que yo la había pactado previamente con Dios, que le podía dejar, ¿no? La historia es muy, 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 muy bonita. Y entonces, Dios te lo dará todo de nuevo y no pasa nada. Y todo lo que necesites, porque llega un momento que ya no necesitas tanto. Es más, ya no necesitas nada. Muy pocas cosas. Y lo que necesito me lo compro y ya está. Es así de fácil. Siempre tengo todo el dinero que necesito para lo que tengo que hacer. Punto. Y así se han, ha transcurrido pues muchas, muchas situaciones. Muchas situaciones. Y de repente, pues, recientemente, hace dos años, tuve un accidente de motociclismo, me golpearon por detrás. He estado, he estado convaleciente un tiempo. Como han podido ver mis seguidores, pues he dejado bastante las redes, he dejado un poco todo. Y estoy reiniciando todo otra vez. Y había creado ya el Instituto de Coaching y Control Mental. Había conseguido cosas realmente extraordinarias. Pero no pasa nada. O sea, Dios te pone y ahora me ha puesto una tesis que tengo que reinventarme otra vez. Es algo curioso. Con 60 años reinventándome. ¿Sabes qué? Qué tranquilidad. Qué paz. Lo he metido todo. Mi coche, mi moto, ahora voy a vender mi casa para ponerlo al servicio de mi negocio y volver a arrancar con todo. Bueno, tengo dos casas, gracias a Dios. Pero no pasa absolutamente nada. Nada pasa. Lo único que tú cada día te haces más fuerte. Y el amor vuelve a llegar a ti. Y el dinero vuelve a llegar a ti. Y no pasa nada. Lo mismo que lo has conseguido una vez, lo consigues siempre. Y dices, bueno, ¿y por qué no tienes un equilibrio? ¿Por qué hay personas que no son tan buenas y sin embargo mantienen un equilibrio y se hacen cada vez más ricas y demás? Bueno, porque ese es su objetivo. Su valor principal es el dinero. Tienen amor al dinero. Pero ellos, no te preocupes, porque cuando Jesucristo dice, ¿no? Pasará antes, ¿no? Para llegar al reino de los ciegos, antes que, bueno, es que un camello entre por el, por un agujo, por el agujo de una aguja, ¿no? Bueno, pues es el amor al dinero. Pero el dinero es bueno. El dinero te ayuda a conseguir sueños, te ayuda a conseguir objetivos, te ayuda a muchas cosas. El amor al dinero es lo malo. El estar poseído por las cosas. Te das cuenta que cuando tienes que vender algo o estás poseído por las cosas o no lo estás. Yo he vendido mi moto y mi coche, un supercoche, una supermoto, lo he vendido y ni me importa. Me ha dado tantas emociones, ya me compraré otra mejor. Pasa nada. Si me la tengo que comprar y si no, tampoco pasa nada. No hay ningún problema. Entonces, tú te vas reiniciando, vas aprendiendo y vas creciendo, pero cada vez vas más arriba. Eso es lo que me he dado cuenta. Te caes, subes, te caes, pero ya no te caes abajo porque ya tienes los conocimientos anteriores y ya sabes cómo hacerlo. Y otra vez y te vuelves a caer y más arriba. ¿A dónde llegaremos? Solo Dios, ¿sabes? Pero es que tampoco me importa donde quiera Dios que llegue. Tampoco me importa. Lo único que me importa es estar vivo y tener paz. Porque me he dado cuenta de una cosa. El activo que tiene un ser humano es la paz. Ese es el activo más importante que tiene un ser humano. La paz. Sin duda alguna. Llegaste a la conexión y toda esta experiencia hace justamente lo que hace el aprendizaje, el conocer cómo reiniciar, cómo rehacer la vida. ¿Qué es eso que te acabas de decir? Que puedes caer, pero nunca vas a caer tan abajo como el que desconoce todo y siempre te vas a levantar mucho más rápido y vas a volver a surgir y es un camino continuo. Digno, Luis, este hombre que ha logrado tantas cosas a pesar de pasar tantas cosas también, pero justamente eso es lo que te ha hecho, lograr tantas cosas y el conocimiento después de la disciplina de las artes marciales, el conocimiento del método civil y el control mental, el control mental te ha llevado a todo esto. Dime tres palabras que definen exactamente las enseñanzas más importantes de tu vida y que te han hecho ser el hombre que eres hoy. Pues mira, una pasión, hay que tener pasión por la vida porque con pasión vas a salir adelante. Una muy importante de verdad tener esa persistencia y perseverancia, lo vamos a poner en una sola palabra. Tener esa esa de saber mantenerse por mucho tiempo en algo porque muchas veces nos rendimos muy rápidamente, no te rindas, hay que seguir y seguir y seguir y cuando crees que todo se hunde no, hay que seguir y seguir. Entonces, pasión, persistencia o constancia y paz. Paz. Y obviamente hay alguna, me has dicho tres palabras, pero hay una palabra que tenemos que tener mientras tenga salud, nada pasa. El problema es cuando no tienes salud. El tener que recuperarse de lesiones, eso es algo duro también. Como deportista de élite te puedes imaginar que he tenido que recuperarme de lesiones muy importantes. He tenido problemas en mi pierna derecha de tantas patadas que he dado y problemas, una vez me torcí el pie y, bueno, se rompieron todos los cartílagos, todos los tendones y demás del pie. Reparar eso y volver a ser grande, eso sí es difícil. Hay deportistas como Rafa Nadal que lo hacen, Mar Márquez, el de las motos, que ha estado cuatro años sufriendo y ahora vuelve a ganar otra vez. Para mí son héroes. O sea, cuando no tienes la salud, cuando tienes que luchar desde que no puedes ni moverte ni andar, como me ha pasado a mí que he estado escallolado desde la cadera hasta aquí y el brazo así escallolado con el hombro destrozado, a tener que recomponerlo entero que casi casi no puedes ni bajarte en la bragueta para hacer pipí. con ese dolor tan intenso que no puedes ni moverte. Uf, eso es otra prueba, ¿eh? Ahora mismo recién termino de rehabilitarme de esa lesión y dices, bueno, si tú visualizas y programas y rezas a Dios y practicas y me preguntas ¿cuántos años llevas practicando meditación? 39 años. ¿Cuántas veces haría? tres veces diarias y en las situaciones más difíciles ahí es donde más se medita. Sí, pero ¿te han ocurrido? Sí, vuelvo a repetirte que Dios no te da lo que tú pides, muchas veces te da lo que necesitas, muchas veces te da lo que pides y te deja que seas hasta que luego toma parte de ti y te domina y entonces lo digo por experiencia propia porque por supuesto que dejo que por supuesto que mi ego se ha apoderado de mí muchas veces y entonces te vuelve a bajar a lo más ínfimo y te vuelves a morder tierra y vuelves a ser nada, nada y tienes que volver a empezar y el valor de la humildad y la humildad no es decir que tú has hecho cosas si yo no te diría si yo tengo una vida rica ¿no? riquísima si yo no te dijera o dijese que no entenderías el valor realmente de las cosas o sea claro que lo he conseguido todo y no es que renuncie no renuncio me encanta lo bueno pero es que hay veces que por alguna razón el ego se apodera de ti y te crees la mamá de Tarzán y entonces en ese momento te llega el toque de humildad y te hace ver que eres una persona que hace pis y cacas y que echa mocos por la nariz que te puedes convertir en nada que no puedes ni moverte y que te tienen hasta que dar de comer así que cuidado con la humildad somos todo y no somos nada y que dar gracias a Dios cada día por cada cosa que tienes y me he quedado sin coche sin moto sin casa y bien gracias tengo un techo tengo donde comer tengo herramientas tengo conocimientos y vuelvo a tener la salud la vida es una constante reinvención una constante reinvención pero cuando tú ya lo has hecho una y otra vez ya solo te resulta por aquí ya pasé y no hay que tener miedo si no pasa nada si aquí nos vamos a ir todos si es una escuela cuanto más aprendas mejor es una escuela no pasa absolutamente nada te quedas sin nadie y qué son cosas materiales te vas a morir no te vas a llevar nada así que disfruta de lo que hay y de verdad cuando te vuelves disfrutón mira una vida en la que cada día no hagas algo que te guste no es vida yo todos los días hago algo que me gusta todos los días hago algo que me divierte algo que me hace reír porque si no no es vida no sé si mi si mi historia muy inspiradora sin duda alguna has pasado tantas cosas has logrado tantas cosas inspirándote casualmente porque muchas personas y bueno eso lo saben muchos de los que han logrado el éxito en la vida es que se parte de bases muy duras de momentos muy duros en la vida y es lo que te fortalece lo que te termina convirtiendo en la persona que termina siendo después y eso te enseña a justamente caer y volver a levantarte caer y volver a levantarte caer y volver a levantarte hasta que te tengas que ir y sin duda alguna obviamente que tu vida es muy inspiradora hasta el último momento con tu ikigai y el ikigai va cambiando la primera etapa de mi vida era hacerme grande hacerme poderoso dejar de ser ese niño tímido ese niño que tenía miedo de todo esa fue la primera parte la segunda parte es comerme el mundo vale la tercera parte enseñar a los demás y esta última parte pues no lo sé ahora que he cumplido 60 años no sé que me depara estos siguientes 51 años que me quedan de vida a ver 51 años de vida me quedan todavía muy bien decretado muy bien no sé hombre yo creo que lo hago bien hay cuando cuando ponen estos que ponen el ejemplo y tal digo si yo tengo tableta de chocolate yo estoy fuerte yo puedo correr 10 kilómetros yo me puedo hacer combates si yo te mostrara ahora mismo un combate mío con un chaval de 25 años de 2 metros de altura yo con 1 metro 65 te quedarías así que loco eres un maestro sin duda el mundo maestro es maestro cuando lo comes o sea es wow pero otra vez te lo digo con alegría y te voy a explicar por qué porque acabo de pasar por un año y medio sin poder entrenar frustrado tú sabes que nivel de frustración sin ganas de nada quemado o sea me he llegado a quemar o sea tú sabes que frustración no poder dar mis patadas mis puñetazos o sea casi rozando los 60 años y volver ahora otra vez y wow otra vez estoy fuerte otra vez estoy bien wow no tengo tanta plata como tenía antes pero y qué ya la tendré y te vas a reír o sea es algo curioso ¿no? es algo curioso cuando tenía 20 años trabajaba dando clases en un gimnasio y era relaciones públicas en una en una en una discoteca bueno era el portero de una discoteca y hoy con 60 años trabajo en un gimnasio y estoy de relaciones públicas también además de coaching y todo pero es que es que he parado una temporada me he tirado ahora un año el último producto lo saqué en mayo del año pasado procrastinación cero máxima prosperidad y me he tirado un año sabático haciendo cosas sin pensar nada más centrado en mi no sé en hacer otras cosas y ahora vuelvo otra vez con más fuerza que nunca recuperado de mi lesión recuperado de todo y listo para volver a comerme el mundo si es lo que el universo quita bravo qué bien qué bien Luis de verdad hay dos conceptos ¿cómo? dime hay dos conceptos uno el que tú creas tu mundo y otro el dejar fluir y yo te voy a decir que tu crear tu mundo está muy bien pero también hay que dejar fluir sí sin duda hay momentos en los que tú tienes que pujar y crear tu mundo y hay momentos en los que tienes que decir quieto porque ya nada sale o sea tú intentas cosas y no sale es como si tuvieras una maldición como si todo se te hunde ¿no? entonces un momento es un momento de parar de recapitular y ver qué haces pero todo es de la paz es de la tranquilidad y entonces ahí llega el dejar fluir una vez que no sabes lo que quieres has dejado fluir y encuentras otra vez lo que quieres otra vez a darle y a darle y a darle y a darle y es dejo fluir le doy le doy le doy dejo fluir le doy le doy le doy y eso es la vida y no sé yo creo que muchos de los que te están escuchando te van a aplaudir y seguro quieren conocer más de ti quieren aprender contigo lo más probable así que dinos dónde te pueden conseguir en redes sociales página web un nombre o no bueno la página web es metodotodosposible.com ¿por qué metodotodosposible? porque a mí siempre me habían dicho tú no puedes mi padre siempre decía no puedes no vales para nada no vales para tomar el culo eran las palabras que me decía entonces a ver que a mí me motivaba porque me decía tú me dices que no valgo pero yo sé que valgo hay gente que no hay gente que les hunde a mí me motivaba luego también me apoyaba mucho a todo lo que he dicho de mi padre mi padre no era malvado era como el doctor joker y mister high tenía una parte muy dura que me machacaba pero tenía una parte que me apoyaba yo recuerdo con 17 años que me puso al mando él compraba y vendía negocios una persona muy curiosa la vida de mi padre sí que tiene tela también es un gran referente para mí yo creo que salgo mucho a mi padre le llamaban el turco porque cogió un barco y se iba a ir a América y se metió de polizón en un barco y le llevó a Turquía se equivocó de barco en el puerto de Bilbao cogió un barco se metió de polizón para esa América y terminó en Turquía y por eso le llamaban el turco con 15 años lo que quiero decir y con 17 años en la legión extranjera así que el hombre una vida también pero una cosa curiosa que me hizo es me acuerdo que me puso al mando me daba mucho valor también porque con 17 años me puso al mando de un garaje de venta de coches en grases y demás había uno que no trabajaba y mi primer obrero lo despedí con 17 años luego he sido director comercial director general he tenido que despedir contratar y despedir mucha gente pero bueno me recuerdo con 17 años pues yo le dije oye coge tus pasos y vente y el tío se reía tenía 30 y algún años y vino mi padre y dijo jajajaja ¿qué me ha despedido? y le vino mi padre mi hijo ¿te has despedido? coge tus pasos y vete wow como me legitimó que espaldarazo gracias papá de donde estés wow bravo 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 bueno solo la página todo es posible todo es posible punto com luisperesantiago punto com e instituto de coaching y control mental punto com o sea tengo tres páginas web porque son como otras líneas de negocios la mía como coach y consultor como mentor el instituto de coaching y control mental es donde formamos coaches y luego que estamos con universidades y demás y luego el método todo es posible que es el alma mater no la digamos el marco donde entra todo el método todo es posible bueno ya saben vayan conozcan mucho más yo creo que con esto esas son nuestras redes sociales y bueno pues tengo un gran equipo y estamos reactivando todo porque ya me he tomado un año sabático ya os lo he dicho vale vale bueno sigan el luis vaya cuando va el luis no he cogido sesiones ni he hecho nada durante un año que bueno me apetecía estar así y ya está hay momentos que uno tiene que dedicarse a sí mismo para bueno para recalcular otra vez ¿no? por donde vas y el accidente en la moto me hizo ver muchas cosas golpearme y romperme el brazo el hombro pues eso me ha hecho ver muchas cosas y toda esa lucha interna y toda esa lucha y esto ha sido el 15 de abril de 2022 cuando tuve el accidente y a estas alturas todavía sigo en juicios y en historias y cosas de esas que eso es otro capítulo bueno aprenden de luis yo creo que van a aprender muchísimo pues si escucharon toda su vida y todas las veces que ha levantado pues puede ayudarlo seguro ustedes también a levantar su vida así que visítenlo en las páginas web escríbenle por allí a los contactos y verdaderamente lo que queríamos en este video de hoy pues creo que se logró a plenitud que inspiren que se den cuenta que si es posible que todo es posible que un niño maltratado un niño que se le decía que solo sirve para tomar por termino demostrando que todo es posible despídete luis para irnos bueno pues simplemente daros las gracias darte las gracias Civele desde mi absoluta humildad eres muy grande estás haciendo una labor maravillosa y simplemente pues darte las gracias que sin personas como tú el mundo y como tú sin duda alguna hay que equilibrar todo ahora mismo fíjate cuántas guerras tenemos una en Europa allí allá no sé si hay 62 conflictos armados ahora tenemos que equilibrar todo eso con paz con compañía meditando mucho y así es y piensa cuando visualizas y no te salen las cosas es que hay algo que tienes que aprender sin duda alguna hay algo ahí detrás tenemos que trabajar en nosotros mismos es inevitable todos los seres humanos que habitan en la tierra tenemos que trabajar no hay nadie más que nadie y yo el primero así es todo sin duda alguna empiecen ustedes por dejar en comentario que les llamó más la atención de todo lo que nos contó Luis aquí y que se parece a la vida de ustedes y donde ustedes no han podido lograr las cosas o si han podido lograr las cosas que ha logrado Luis y que están aportando ustedes así como me acaba de decir Luis ahorita que están aportando ustedes déjenme un comentario recuerden que como amigos prósperas amigas prósperas de esta comunidad pues sus comentarios muy importantes comparten este video y bueno y todo aquello de siempre y como siempre amigos y amigas prósperas un abrazo de prosperidad un abrazo para todos un abrazo muy grande